Realmente lo que quiero manifestar acá a todo el país a través de ustedes es que me he sentido gravemente afectado por el bullying o la burla que hizo hacia mí el presidente de Ecopetrol en el Congreso de la República, lo cual ha generado en los medios de comunicación y en las redes mucha burla por parte de los que participan en este tipo de debates, afectando obviamente mi buen nombre como profesor, por lo cual lo voy a denunciar ante la Fiscalía y ante la Procuraduría, al igual que ha calumniado en el Congreso de la República diciendo que he generado pánico económico, para lo cual él tiene que demostrar las pruebas de ese pánico económico y en qué medidas de las diferentes variables macroeconómicas del país mis estudios y mis intervenciones han llegado a afectar la economía del país o de las empresas. De la misma manera ha manifestado que he paralizado el país en las regiones y que lógicamente he hecho intervenciones que han afectado las empresas. Yo quiero que me demuestren en qué momento he liderado en alguna región del país un bloqueo de alguna de las comunidades. Es cierto que han habido muchas comunidades que se han levantado contra la incursión de la industria petrolera en el país y esto ha venido creciendo exponencialmente desde el año 2008. Y lógicamente mis intervenciones en las comunidades datan del año 2012 hacia acá, por lo cual él no puede a mí responsabilizarme de los bloqueos que se han generado en los últimos años, donde han llegado inclusive a hacer 600 bloqueos por año, a no ser que yo me multiplique y me clone para poder estar presente en tal cantidad de bloqueos que han generado las comunidades a la industria petrolera. Por lo cual esta calumnia también la voy a denunciar ante la Fiscalía y ante la Procuraduría, lo cual también está llevando a una afectación hacia mi seguridad personal y de mi familia. Por lo cual denuncio aquí de que si me llega a pasar algo en mi vida y en mi seguridad, culpo al presidente de Ecopetrol de cualquier cosa que me pueda suceder, puesto que yo no tengo enemigos, nunca he sido amenazado, hasta ahora es la primera vez que siento un rechazo por parte de la industria petrolera porque he participado en muchos foros, en muchos congresos, he debatido con ellos, con anteriores presidentes de Ecopetrol, con anteriores presidentes de la ACP, con anteriores presidentes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con presidentes anteriores de Ecopetrol y nunca había ido un presidente de una institución tan importante y seria como Ecopetrol a denigrar, a denigrar, a ir tan bajo y fuera de eso afectar el buen nombre de los ingenieros, de los docentes de la academia y de la investigación. Por lo cual también manifiesto ese rechazo al presidente de Ecopetrol hacia el denigrar por la calidad de la investigación en Colombia. Lo mejor que debemos hacer en Colombia es propender por arroparnos con la academia, con la investigación, ya que no hay transferencia de tecnología en el país por parte de las multinacionales que se limita a simplemente un aporte de menos de 100 mil dólares para becas que vayan hijos de funcionarios de la ANH y del ministerio a estudiar al extranjero, pero nunca llegan a conciencias, ni mucho menos no llegan a las universidades para emprender proyectos serios en el cual podamos aportar a la solución de toda la problemática que la industria petrolera tiene. Igualmente, no vemos de que se consulte a entes que, por ejemplo, por la ley 20 de 1984, esté establecido que la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos es el ente consultor de la industria petrolera y del Ministerio de Minas y nunca se le consulta a esta asociación. Mucho menos se le consulta a la academia y no tienen en cuenta las investigaciones que se hacen. Cuando se desarrollan investigaciones que delatan o llevan a encontrar las afectaciones que genera la industria petrolera, lo que hacen es que a los investigadores los ponen a firmar la confidencialidad para que estos resultados no sean públicos. Entonces, eso está tentando también contra la autonomía universitaria, contra el derecho a investigar y que nosotros como académicos podamos dar a conocer al pueblo y al mundo estas afectaciones que lo que buscan no es parar la industria petrolera, sino lo que buscan es que vayamos a un manual de buenas prácticas, al uso de tecnologías de punta para mitigar estos impactos y lógicamente hacer una industria responsable, una industria en la cual nosotros también como colombianos, además de beneficiarnos económicamente con el desarrollo y la explotación de estos recursos naturales, lo hagamos de una forma sostenible con el medio ambiente y sin afectar otros recursos naturales que incluso son mucho más valiosos que el petróleo como lo es el agua. De la misma manera, denunciamos aquí que la industria petrolera ha venido violando la normatividad, inclusive la constitución, cuando no tiene en cuenta la consulta previa a grupos indígenas y afrodescendientes que últimamente han venido tutelando y la corte constitucional ha venido fallando, paralizando campos petroleros y obviamente obligando al Ministerio del Interior a hacer esas consultas previas. De la misma manera, han cuarteado la libertad democrática que tienen los pueblos de poder hacer consulta popular y definan cuál es de verdad el destino que quieren para sus territorios. Igualmente, han violado el principio de precaución que está contemplado en la constitución al no hacer investigaciones serias para mirar cuáles son los impactos que van a generar estos procesos extractivos para lógicamente decidir si se asigna un bloque o se otorga una licencia ambiental como lo ha pasado. No solamente en la Macarena, hay muchos casos en Colombia que están registrados, que se pueden sustentar, que hay evidencias claras donde la industria petrolera ha pasado por encima del derecho de los pueblos, del derecho obviamente a la vida, del derecho a un ambiente sano, del derecho a la salud. Son principios fundamentales por los cuales nosotros también como profesionales tenemos que velar y lógicamente tenemos que, como lo ha dicho la corte constitucional y el Consejo de Estado, ese principio de precaución está por encima de los derechos adquiridos, está por encima de la libre empresa, está por encima de que la industria petrolera sea de utilidad pública y de interés social. Entonces escudarnos como lo hace el presidente de Ecopetrol, de que estamos generando pánico económico y de que eso es necesario para que el país progrese y prospere es una gran mentira puesto que los contratos, como lo dijo Rodolfo Vecino en representación del abuso, si ustedes solicitan a la Agencia Nacional de Hidrocarburos toda la contratación de los bloques que se han adjudicado en la cuenca del Caguán, que son más de 22, todos la participación para el país en la producción es cero. Recordemos que las regalías se están rigiendo por la ley 756 del 2002, que además son escalonadas y parten de un 8% con descuentos dependiendo de la calidad del crudo que exista, y la DIAN en el 2005 expidió una resolución dándole una prebenda que tenía Ecopetrol a toda la industria petrolera y minera de poder descontar ante este impuesto las regalías que pagan. Entonces, si uno mira un balance fiscal de cuánto le queda al país de la renta petrolera, del nuevo sistema de contratación, concluimos de que realmente está ocurriendo un saqueo descarado de nuestros recursos naturales y que si nosotros en este momento como país estamos recibiendo beneficios económicos de la extracción petrolera, obedece a campos maduros que fueron adjudicados por Ecopetrol mediante contratos de asociación donde nos daban la mitad de la participación en la producción y venían regidos bajo la ley 20 de 1969 con regalías del 20%. Entonces, es una gran mentira porque mezclan la contratación nueva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos con la producción de los campos maduros y la producción directa de Ecopetrol para mostrar unos indicadores económicos y no los separan del nuevo sistema de contratación. Yo le pido a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al gobierno nacional de que le muestre al pueblo colombiano las cuentas claras en forma separada para que nos muestren de verdad si tenemos garantizada un abastecimiento interno de hidrocarburos y de combustibles. Inclusive, en estos contratos le dan autonomía a las petroleras y tienen libre disposición del crudo que descubran. Lo pueden exportar, no están obligados a que nos lo vendan y si nos lo venden se les pagará el crudo a precio internacional y en boca de pozo. Entonces, no podemos permitir que en unas reservas estratégicas ecológicamente como el caso de la Macarena, donde colindan varios ecosistemas importantes para la Amazonía, para los mismos Andes y para la misma Orinoquía, que vayan a extraer un recurso sin beneficiarnos nosotros ni siquiera económicamente y sin haber una compensación económica a las áreas de influencia y a sus comunidades por los impactos que genera la industria petrolera. De la misma manera, nosotros no tenemos aquí en Colombia garantizado un precio, como les dije, razonable y preferencial para poder tener combustibles baratos que jalonen el desarrollo económico y social. Ahora, es preferible dejar ese petróleo ahí e importar combustibles o petróleo, como lo hacen los países europeos que, por ejemplo, con ese principio de precaución para no afectar su medio ambiente, prefirieron prohibir el fracking, tanto en Francia, Holanda, Italia y otros países que son países importadores de hidrocarburos, prefirieron seguir importando que arriesgar su ecosistema, obviamente, aprobando el fracking. Entonces, si estos países han mostrado ese ejemplo de que hay que cuidar nuestro ecosistema, yo creo que nosotros estamos en hora de tomar ese ejemplo y también decidir que debemos respetar los parques naturales, las reservas hídricas, las reservas forestales, los páramos y obviamente no entrar a explotar petróleo en esas zonas porque yo alargaría el eslogan del abuso. Petróleo sí, pero no así, con ese modelo contractual. Y también le agregaría, ni en cualquier lugar, porque hay que respetar, obviamente, las zonas de reserva y de protección, ni de cualquier manera, porque tenemos que ir a las buenas prácticas de la industria petrolera para mitigar los impactos que se generan. Muchas gracias. Una pregunta.